Namasté señores pasajeros, namasté queridos televidentes Si, y solamente la mujer se puede sentar de este lado Si, no le saques el video porque te va a ir de placa El emperador le corto las manos Me quisieron vender ketamina Hoy me dirijo hacia la ciudad de Agra Es una ciudad por lo que me dijeron muchas personas Tanto de aquí o de otros países Que solamente es para ir un día y basta Porque es una ciudad muy pequeña, muy turística Todo el mundo te quiere vender algo, todo el mundo te quiere estafar Entonces es como, no sirve mucho Pero, no sirve mucho, pero Está bueno para conocer el Taj Mahal y demás Así que vamos a ver que tal Vamos a conocer la ciudad Y vamos a ver que nos podemos encontrar Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar también Pero no voy a gritar, me voy a controlar y voy a hacer las cosas bien Porque soy una persona del bien, una persona que va por el camino del bien Una persona que va por el camino correcto ¿Qué es Onexbet? Te preguntarás Onexbet es la mayor página de apuestas Casinos, trae monedas, slots en línea Es muy fácil depositar y extraer dinero Ya que cuenta con miles de opciones Para que vos puedas hacerlo simple y fácil Desde tu casa sin tener que mover un pelito Con mi código que te voy a estar dejando en pantalla Y en el comentario fijado Obtenés 390 euros en tu primer recarga Y 30 tiros gratis Sí, como escuchaste 390 euros y 30 tiros gratis Recordá que Onexbet es solo para mayores de 18 años Así que si no sos mayor aún No lo intentes Muchas gracias Onexbet Por patrocinar este video Es muy complicado Es la primera vez que se viaja Primera vez en un bus acá ¿Vos la vienes o no? Sí, la verdad que sí Pero aquí está uno parecido Y ya está así como este o no? Peor este No, este está bueno ¿En qué país? Y bueno, en Chilanga directamente no cierran la puerta Ah, no cierran, no cierran No, y no frenan Así que como que medio que tendrán que subir Ah, pero ¿gracias? No, te cobran ¿Aquí es gratis? ¿Aquí es gratis? Sí ¿Está gratis? ¿Está gratis? ¿Está gratis? ¿Está gratis? Ah, ok, ok Ah, claro ¿El bus es gratis? ¿Está gratis? ¿El bus es gratis? No ¿Dónde pagamos? Ah, una carta para pagar Muy fuerte, estás gratis gratis, gratis ¿Cuánto dice? gratis No, pero para vos, ¿cuánto dice? No, 50, 50 para mí No Me dame lo a 100 Sí Y el change over, ahí va Ah, no, 15 Rupees 15 rupees Claro, tanto, 50 de eurúpe genial Es un vlog de YouTube Es un vlog de YouTube Muy famoso Bien, bien Bien, bien Gracias mucho ¿Puedes decirme cuando llegamos aquí? ¿Cómo se tú? ¿Puedes decirme cuando voy a ir aquí? Sí, está listo Es como un equipo local que te lleva de un lado a otro Es muy lleno, mucho quilombo Bueno, nos acaban de dar el asiento Nos acaban de dar el asiento Estamos de 10 acá Te dieron el asiento, yo pensé que solo te lo habían ganado Exacto, pero a los dos alquiler Eso, vamos ¿Qué sentís al turista de este colectivo local? Bueno, la verdad que me siento muy feliz Es una experiencia super linda Estamos acá andando con todos los locales Somos los únicos turistas Especial me siento, de verdad Se ve hermoso todo, me encanta Todos nos dieron el lugar, nos sonríen Me encanta, ¿Vos cómo te sentís? Me siento bien Perfecto Es un caos, es un caos viajar Es como, no sé, mucho ruido, mucha gente Como que, encima Las mujeres viajan gratis en este Tenemos privilegio Las mujeres viajan gratis Y solamente las mujeres se pueden sentar de este lado Mirá ¿Ves? El lado de la ventana es de las mujeres Pero me gusta la parte de viajar gratis La verdad, me parece Muy, muy bien Estamos viajando hacia Agra, donde está el Tag Mahal Y, nada Es un bus hasta... Ahora no tengo que tomar voto colectivo Que aproximadamente dura 3 horas, ¿no? Y media 3 horas y media Es un quilombito viajar Encima como que me perdí Bueno, nos perdimos Pero es un lugar bastante, bastante hostil Inhóspito diría yo, inhóspito Como mirar amigo Otalker Un saludo Otalker Que está por ahí mirando Bueno, tenemos que tomar otro colectivo ahora Y son 3 horas Así que... Vamos a ver qué tal Hola amigo, ¿qué tal? Hola amigo Sí, perfecto Bye bye, muchas gracias ¿Dónde estamos acá? Me preguntó, ¿qué clase quieren? Con aire acondicionado, sleeping bus Quieren sin aire acondicionado Le dije, el más barato ¿Cuánto? ¿Por qué el más barato? Porque sí, nos queremos mover como los locales nosotros No queremos ir a los lugares con aire acondicionado Con muchos lujos No, no, no Pero son 3 horas No importa No, no necesitamos aire Está lindo el clima Tenemos viento Yo quiero... Yo me estoy humedando igual Bueno, mirá, ahí tenés Un arbolito Toilet, mirá Ah, toilet, voy, voy, voy Bueno, ahí te veo Esperame, esperame En 52 Bueno, ahí Bueno, está loco esto, está loco Es una experiencia muy buena Es una experiencia muy gratificante Voy al baño Ahí están los baños Vamos a ver cómo están los baños Pero por ahora me estoy sintiendo bien Me siento como... No sé Me siento muy bien Me siento como... Me siento como un pez Un pez dentro del agua ¿Sabes lo que dice? Un pez dentro del agua Me siento como un pez en su pecera Aunque estoy re feliz Me está saliendo todo bien No puedo pedir, no puedo pedirme nada Todo esto que está pasando está perfecto Me encanta Yo no tomo colectivos en... En Buenos Aires No tomo colectivos hace un montón de tiempo Porque no me gusta Porque voy a tomar colectivos Me da ansiedad Y acá me tomé uno Y me siento las manos muy sucias Eso como que me hace un poco nervioso Porque no me quiero tocar las manos La cara ni nada de eso Pero... Todo lo demás está bien Al baño mirá No, no, súper limpio Súper limpio la verdad Pero la verdad que está súper limpio Muy limpio No quiero tocar mucho la cara Pero si lo que dice Voy a lavar un poco las manos Ahí va Ahí va Por ahí con un motor ¿Tienes el mapa? El mapa sí, sí ¿Para qué? Porque quiero mostrarle Preguntarle el mapa ¿Dónde nos dejó? Agra, agra Pero cerca del Tamajal Después nos tomamos un tuk-tuk igual Es como que se pelean Se pelean por ver quién te lleva Porque hay varios colectivos Entonces te dicen No, no, vení conmigo Vení conmigo Y es como que se pelean A ver quién te da el precio más barato Para llevarte Es un verdadero quilombo Pero está muy bueno Parece un hueco Que parece que nos vamos Vamos bien acá Ahí, ahí sí Vamos Si quieres que nos sentemos adelante Para que siempre hacen a los turistas adelante Para que nadie nos moleste Ah, sí, sí Vamos Estoy grabando Y estoy haciendo esto también Gracias, gracias 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 Ahí está Bien loca la cosa Con la mosca Con el local Quiero sentar adelante Para que la gente Supuestamente no nos moleste O algo así Claro, porque a los turistas les gusta A veces es que Cuando los locales ven turistas Les gusta tocarlos No acariciarlos Son muy cariñosos Digamos Bueno Nos quieren cuidados Muy bien Ahora tenemos más o menos Como tres horas, tres horas y media De viaje Estamos trabajando Un video que acaba de pasar Hay muchos travestis O transexuales Que te maldicen Si no le das plata Y bueno, uno me maldijo Espero Ahora estoy maldito Estoy maldito No, no le saques video Porque te va a pedir plata No, no, no Ellos están filmes de mí Bueno Eso me escucha Eso me escucha Eso me escucha Pero bueno Estamos a mitad del camino Debe faltar como Una hora y media más Y hay como una pequeña parada Para comer Para ir al baño y demás Así que nada Eso Estaremos comunicando cuando lleguemos Y ahora estamos bien No puedo creerlo de esto Estoy metido en la loma del orto La ploma de esto Está bueno Está rico, me encanta Lo mejor es que no los lavan Entre persona y persona Como que hacen ¿No los lavan? No Es que está como que todo chupeteado ¿Qué te pediste? No sé Le dije dame uno de esos Y me dió No sé si es té o es café Porque es como raro ¿Cuánto? Veinte rupias Precio para blancos Barato eh Para mí que es todo menos Pero bueno Dame un poquito ¿Qué tal está? Es Tichai Tichai, eso es Es café con té Ah, las dos ¿Sabías? No Es café con té, está mezclado Ah, por eso no sabía lo que era Sí, es raro Pero me gusta Mira cómo te miren They want to eat you No, no No, no No, no I'm a... Marriage woman Ok, ok Bueno, llegamos a Agra Es un... Es un... Es un... Packing disaster Es un re quilombo todo Es como 3 horas de viaje aproximadamente No... Como 5 ¿Cuánto hora fue? Cinco Cinco y media me parece Mucho, ¿no? Fue largo El culo como que nos duele un poquito Porque paró en todos lados todo Paró mucho Había tráfico Muchos bocinazos Dormimos en la siesta Paramos a comer Todo Todo Bueno, nada Primera impresión Un re quilombo Como en todos lados, ¿no? Un re quilombo Pero bueno, ahora estamos yendo a buscar el hostel Eso A ver qué onda Tenemos un hostel de lujo Un hostel de lujo Un hostel que está justo enfrente del Tak Mahal Así que vamos a ver qué tal Vamos a ver a qué sabe Vamos a ver a qué sabe Se ha llevado un hotel Un hostel de ahí Un hostel de este hotel Pero no suadi Цnaz Un hotel Inmuk today So Barry Un hotel Claro Entramos al Tak Mahal La verdad que fue muy complicado entrar Te sacan todo, te revisan todo No puedes entrar con puchitos No puedes entrar con trípodes No puedes entrar con nada No puedes entrar con nada Pero bueno, supongo que va a ser una buena experiencia Vinimos al amanecer ¿Estás felices? Re feliz estoy Re dormida también Porque son las 5 y media Ok, momento histórico No puedo grabar bien porque no me dejaron entrar el trípode Así que tengo que dejar el celular ahí apoyado en el piso Y engañármelas como pueda El Tak Mahal tardó 22 años en construirse Se empezó a construir entre 1631 y 1632 Y terminó en el 1654 Fue construido especialmente para la mujer fallecida De un emperador muy importante de aquí Ella murió muy joven Cuando nació su cuarto de hijo Ella murió y le pidió en su lecho de muerte Que le construyera un mausoleo como este Que es un mausoleo Dentro del Tak Mahal se encuentra la tumba de la esposa del emperador El emperador le cortó las manos y la lengua A los arquitectos que construyeron el Tak Mahal para que no puedan construir uno igual Y acabo de entrar al mausoleo No se puede sacar muchas fotos ni filmar Pero hice lo que pude Voy a dejar unas imágenes acá Y realmente los hijos arruinaron todo lo que el padre había construido Está todo milimétricamente construido para que sea todo perfecto Está la tumba de la madre acá Con muchas formas alrededor de la madre Los hijos pusieron la tumba del padre al lado Encima también del piso Y arruinaron todas las formas simétricas que había Arruinaron todo Es como verlo O sea, verlo es como decir No puede ser que hayan arruinado Yo soy un hijo de puta, lo soy Lo soy con toda mi vida No vengo nunca más La verdad que es una vista muy imponente Muy, muy lindo La verdad que se siente mucha tranquilidad acá Y es increíble porque se respira un aire diferente A lo que se respira en otras partes de India En las calles o en todos lados Se respira, la verdad que se respira muy puro No sé si era por los jardines La verdad que no sé Pero se respira un aire lindo y tranquilidad Lo que sí hay bastante turistas Ahora son las 5 de la mañana O 5 y media casi No, creo que son las 6 Pero ya de temprano hay bastante gente Así que no me imagino Si es más tarde viene más gente Todavía está explotado Pero la verdad que es muy disfrutable La verdad Estoy muy contento de estar acá Nunca pensé que lo iba a poder ver O sea, me lo imaginaba Pero no pensé que iba a estar acá Así que estoy muy contento Voy a estar informando Voy a seguir informando un poquito más Pero nada, eso Por ahora eso Momento histórico Gracias Gracias, gracias No te preocupes No te preocupes No, no, no No te preocupes No te preocupes ¿Tú estás ahí? ¿Tagmajal? No, no, no No te preocupes No te preocupes No, no, no No te preocupes No te preocupes Gracias, gracias Y en el TAPANI 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 Bueno, en este lugar Tipo te quieren vender droga Esto se llama Agra Acá donde se encuentra el Tag Mahal Y te quieren vender droga En todos lados Me quisieron vender, bueno Porro Es casi todos lados Te quieren vender Me quisieron vender KETAMINA Me dijeron UBUT KETA UBUT KETAMINA Entonces dije Guau, guau, guau Te quieren vender muchas cosas Te quieren vender droga Lo que pasa es que acá está el Tag Mahal Entonces es como un lugar muy turístico Por así decirlo Y está lleno de monos Todavía no había visto monos acá en India Todavía no había visto monos Uy, la cucha Todavía no había visto monos Pero está lleno, lleno mal No sé si habrá para otro lado Pero yo lo vi cerca acá del Tag Mahal Por la entrada Y... Se veía muy, muy nice Muy lindo se veía Ahí se ve un pequeño monito Pero hoy había un montón Eran... Eran demasiados Todos los que había Ahí solamente hay uno Y hay que tener cuidado un poco Porque... Como que te atacan Hay que tener cuidado con los monos De estar solito ahí Caminando tranquilo Ellos son como... Son como los dueños de todos los chabones Como que... Son capos, son capos Lo que sí puedo ver En Agra Que no vi en Delhi, por ejemplo Es que hay demasiada cultura local Ya que es un pueblito Un poquito más alejado Estaba diciendo hoy Que si no fuera por el Tag Mahal No le diría tanto... Ese reconocimiento tal vez Como que... El comercio acá Crece gracias al Tag Mahal tal vez Pero... Se nota que hay como más cultura acá Como que hay más raíces Que en Nueva Delhi tal vez Es lo que puedo observar A través de mi ignorancia No sé mucho Pero bueno No sé... No sé... Lo que si no fuera por el домой